Hola, bienvenidos a Mentesana Tips. Yo soy Blanca Mary Sánchez, su anfitriona, y si estás buscando cómo optimizar tu cerebro, cómo desarrollar tu inteligencia emocional, estás en el lugar indicado. Hoy iniciamos nuestra novena temporada y estaremos con un invitado muy interesante, nada más y nada menos que Alberto Linero, escritor, conferencista, experto en temas de espiritualidad, y junto a él vamos a estar explorando cuál es el impacto que tiene la inteligencia espiritual en nuestras vidas, si nos ayuda a avanzar, a transformarnos, a crecer, incluso como líderes, cómo nos puede ayudar a ser una mejor versión. Recuerda que si aún no te has suscrito, te puedes suscribir para que no te pierdas ningún episodio, y si quieres ir un paso más allá, puedes encontrar mis libros en la mayoría de las librerías en Colombia, y si me escuchas desde otro país, puedes buscarlo en Google Play, donde los encuentras en audiolibro y también en digital. Así que comencemos con nuestro invitado de hoy. Hoy con nosotros, Alberto Linero, nada más y nada menos. Yo estaba pensando aquí cómo presento este hombre tan top, les voy a decir por encimita, escritor, conferencista, teólogo, comunicador social, más de 25 libros, pero si yo tuviera que decir una sola cosa, diría que es una persona que ha acercado el tema de la espiritualidad, más allá de las religiones. Alberto, gracias por unirte a Mentesana Tips, qué rico tenerte por acá. Blanca Mary, me da mucha alegría, me produce las mejores emociones poder conversar contigo y saber que muchas personas nos van a escuchar, nos van a ver a través de este podcast. Bueno, Alberto, mira, te voy a contar un poquito quién es nuestra audiencia. Aquí tenemos unas personas muy especiales que nos siguen, que son líderes, ejecutivos, y personas como en búsqueda de poder tener herramientas que les ayuden a vivir de una manera diferente. Entonces te voy a hacer la primera pregunta, que es la más fácil. ¿Cómo ayudar a las personas a entender algo de lo que hablas en tu libro, que es maravilloso? Cuando hablamos de espiritualidad para humanos, ¿cómo entender este tema de la espiritualidad, más allá de los marcos de cualquier fe? Yo creo que la espiritualidad, primero, es una habilidad humana. Es decir, yo creo que todos los humanos tenemos la posibilidad de desarrollar más o menos la espiritualidad. La entiendo como trascender. La entiendo como un ir más allá. ¿Ir más allá de qué? De lo inmediato, de lo material, de lo que se considera valioso en ciertos espacios. Es ir más allá, es de alguna manera desplegar eso que llamamos espíritu en nuestra estructura antropológica. Pero también, en un movimiento interior, yo creo que la espiritualidad es conectarse con la propia esencia, con lo mejor de uno, con eso que uno es, con eso que lo define a uno y que lo caracteriza. Yo creo que podríamos definir la espiritualidad en esas dos dinámicas. Hacia afuera, como un trascendente. Con esa posibilidad de otear la vida. A mí me encanta esa metáfora de que la espiritualidad es subirse a un tron y desde el tron ver la vida de uno, para poder verla como un todo, para poder ver qué función cumple cada situación. Y un ir hacia adentro, encontrándome, sabiéndome, reconociéndome, aceptándome, amándome. Creo que en estos dos movimientos, en esas dos dinámicas, podríamos entender la espiritualidad. Mira que es muy bonito, porque cuando yo estaba pensando en tener esta conversación contigo, me fui a explorar qué dice la neurociencia, qué dice la ciencia del comportamiento. Y lo que dice es que estamos desde siempre en una búsqueda de la trascendencia, de lo que nos une más allá del color de la piel, del idioma, de los lugares. Y esa es la espiritualidad. Cuando somos capaces de parar y de entrar en ese estado contemplativo, llámese rezar, meditar, respirar, cómo cambiamos, cómo nos sentimos uno con las personas y somos más compasivos. Cuando tú vas a escribir el libro, ¿qué te movió a decir? Quiero llegar con este tema de espiritualidad a las personas como con un sentido diferente. Porque es distinto a todos los anteriores. Es decir, yo no escribo estrictamente como un ejercicio profesional o cultural. Yo escribo como un ejercicio de vida. Yo escribo como tratando de demostrar lo que tengo dentro. En ese momento andaba con muchas preguntas espirituales. Tenía muchas, sigo teniendo muchas preguntas espirituales. Y yo creía que era necesario como hacer una plataforma, hacer un planteamiento lo más provocador, lo más coherente posible para que las personas pudieran encontrarse con herramientas espirituales que les ayudaran a crecer. Entre otras cosas, porque la espiritualidad, por haberse confundido con religión, muchas veces tiene aversión. Entonces, claro, como las posturas religiosas a través de la historia han tenido casos oscuros y muchas personas nos han rechazado, mucha gente se ha cercenado su dimensión espiritual porque la confundió con dimensiones religiosas. Yo dije, no, vamos a escribir un texto donde yo pueda explorar mis propias preguntas, mis propias búsquedas, mis propias opciones, y donde pueda hacer un planteamiento lo más coherente posible, lo más provocador posible de lo que es una experiencia espiritual y de cómo desarrollarla. Porque yo creo que es una habilidad, es decir, yo creo que se puede desarrollar y yo creo que es necesario desarrollar. Con lo que me estabas diciendo, me quedo pensando en algo y es, seguramente a algunos de los ejecutivos que nos están escuchando les puede costar como el tema de la espiritualidad, como, es que yo super ejecutivo, será que yo tengo vida espiritual, será que necesito desarrollar esa, por eso me gusta el concepto, inteligencia espiritual, porque pienso que es algo que podemos ir trabajando. ¿Cómo acercar el concepto a las personas sin que sientan que tienen que ir a casarse con X o YF para poder decir que tienen una vida espiritual? Mira, yo lo primero que quisiera decirle a cada una de estas personas que pueden estar haciéndose esa pregunta es que la espiritualidad forma parte de su vida y que aunque no se hayan dado cuenta, tienen experiencias espirituales en su proceso de producción, en su proceso de gerencia, en su proceso de dirección de ese proyecto que tienen. Te quisiera yo insistirles en algo, miren, la espiritualidad es ese momento en el que te detienes a encontrarle sentido a lo que haces. Por eso para mí la espiritualidad tiene que ver con el vivir con conciencia. Es saber por qué y para qué hacemos las cosas. Es, tú lo sabes mejor que yo, el cerebro genera rutinas, el cerebro en su afán de prepararnos para el futuro guarda siempre recursos y una manera de guardar recursos, de racionalizar esos recursos, es generar patrones y ponerlos a funcionar de manera sistemática. Tac, tac, que funcione. ¿Cuándo somos espirituales? Cuando de alguna manera no vivimos en automático, sino somos capaces de entender por qué hago eso, qué me motiva, qué me genera, qué estoy buscando, hacia dónde me está llevando, cuál es el sentido que eso está ocasionando y también cuando descubrimos un para qué. Yo creo que la experiencia espiritual pasa por ser capaz de vivir la vida con conciencia. No tiene uno que irse al Himalaya, no tiene uno que irse a vivir con los niños COVID en la Sierra Nevada o con los niños arhuacos en la Sierra Nevada que me gusta tanto la experiencia de ellos. No, yo creo que basta con saberse detener un momento, desconectarse un instante, revisar qué está pasando, tratar de conectarse con lo mejor de uno, otear la vida y desde allí encontrarle el sentido. Cuando hablo del sentido, Blanca Meri hablo de tres cosas fundamentalmente. Hablo del sentido físico, ¿te acuerdas cuando a uno en física le enseñaban que el sentido de los vectores era la dirección? Bueno, ¿para dónde va tu vida? ¿Hacia dónde te va llegando? ¿Cuál es la dirección que tu vida va teniendo? Pero también hablo del sentido como significado, es decir, como eso que hago, ¿qué significado tiene? ¿Te lleva en sí? Y también hablo del sentido como valor, es decir, como fuerza que me permite ponderar, que me permite entender las cosas. Entonces yo le invitaría a esas personas que se pregunten, primero quítense los miedos de que toca ser raro para ser espiritual. No, no es necesario. Ya suficientes raros son ya. Lo que necesitamos es encontrar motivos instantes para detenernos, para desconectarnos y para revisar el sentido de lo que estamos haciendo. Cuando hacemos eso, hacemos práctica espiritual. Bueno, hay técnicas, bueno, hay otras herramientas, pero en sí es eso fundamentalmente. Cuando sos capaz de mirar un amanecer, por ejemplo, cuando eres capaz de mirar un atardecer, por ejemplo, cuando eres capaz de contemplar a la persona que amas de manera sublime, cuando eres capaz de entender que tú eres más que días que se suman y que tú eres más que éxitos que se logran y que tú eres más que dineros que se consiguen, cuando tú te detienes a pensar en eso, estás en una práctica espiritual. Me parece muy hermoso porque de repente uno cree que no, es que tengo que sentarme a hacer un nudo, o tengo que irme a la iglesia, o tengo que irme al pastor, y no. Hay una frase que me gusta y es las salidas hacia adentro. Y siento que esa es la invitación que tú nos haces en el libro. Me encantó lo de espiritualidad para humanos, el parar y decir, el tema que abordas de la gratitud, me encantó. ¿Cómo nos cuesta darnos cuenta de lo afortunados que somos? ¿Cómo nos hemos habituado a que las cosas vayan bien, a que tú haces así y sale agua? ¿Cómo nos habituamos a que abres la nevera y hay comida? Entonces creo que esa invitación a ser más conscientes, como que es un alto en el camino que necesitamos en el mundo en este momento, como asombrarnos más. ¿Nos quieres profundizar un poquito ahí cómo abordas tú el tema de la gratitud que me pareció muy bello? y yo les decía que nosotros tendemos a generalizarlo todo y que a mí me parece importante la cultura del merecimiento. Yo la valoro y yo la creo, pero cuidado, no hay todas las dimensiones de la vida. Y que nosotros tenemos un problema y es que hemos tomado esa cultura del merecimiento y la hemos vuelto una realidad de todo y entonces creemos que todo lo merecemos. Claro, por eso a veces estamos amargados porque no nos han dado lo que merecemos. Por eso vivimos a veces frustrados porque no hemos alcanzado todo lo que merecemos. Por eso vivimos quejándonos porque no tenemos todo lo que nosotros creemos que nos merecemos. Y yo les insistía en que sí, vale la pena el merecimiento. Claro que sí. Hay espacios de la vida en la que nos define ese merecimiento por lo que hacemos, por lo que logramos. sí, de acuerdo, pero no en toda la vida. Yo reconozco que tengo cosas y que vivo cosas que no merezco. Por ejemplo, el amor de mi pareja no lo merezco. Es decir, es una decisión gratis de ella. Claro que yo soy un ser valioso, claro que yo soy un ser con muchas capacidades, con muchas cualidades de acuerdo, pero la decisión de ella, de amarme, no es fruto de mis méritos. Es fruto de una decisión generosa de ella. No sé, la vida misma, el sol. Yo no hice, yo no merecí, yo no hice nada para que el sol estuviera para mí. Yo no hice nada para poder encontrar el mar. Yo que vivo para el frente del Caribe y que me encanta. Yo creo que necesitamos descubrir que no todo es merecimiento. Necesitamos descubrir la gratitud y la gratuidad. Dos palabras bellas las noches. Y entonces, cuando hablo de agradecimiento, hablo fundamentalmente de tres cosas. Uno, de ser capaz de descubrir que en la vida hay muchas cosas, muchas, buenas, que no son fruto de mi ejercicio de capacidades y de cualidades. Y a mí me encanta descubrirlas. Y eso es espiritualidad. Ser capaz de descubrir eso. Ser capaz es que yo me despierto a veces y digo, tengo trabajo, ¿sabes? Hay gente de pronto más capaz que yo, con más posibilidades que yo, mejor preparado que yo, y no tiene trabajo. Y yo lo tengo. Claro que es mi merecimiento y claro que lo conseguí, claro que me formé bien. Pues a mí me hay algo de gratuidad ahí que tengo que reconocer. Lo segundo, y tal vez lo que a mí más me emociona, es descubrir que agradecer siempre es agradecerle a alguien. Porque a veces nos quedamos en el don. Y resulta que los dones no existen sin donantes. Sin alguien que te los regala. Entonces la gratitud te lanza a una relación generosa con otro. ¿Sabes dónde descubrí yo eso? En el relato del sacrificio de Abraham. Un mito precioso, una saga preciosa. ¿Te acuerdas que Abraham no puede tener hijos? ¿Quién ahí sabe? Y Dios le pide que lo sacrifique. Yo no me quiero meter en el plano teológico, de eso ni nada, sino quiero quedarme con algo. ¿Sabes? Yo descubrí ahí y yo dije, claro, Abraham entiende que Isaac es un don, pero que más importante que el don es el donante. Porque el don se agota, pero el donante puede darte más. Y cuando uno es capaz de descubrir eso, uno descubre a las personas. Y entonces uno no solo agradece los dones que tiene, las cosas que tiene, sino las personas que producen posibilitan esa realidad. Y lo tercero es vivir siempre entendiendo que esa es una dinámica de vida. Que agradecer tiene poder. Que en la medida en que yo agradezco voy generando una dinámica que ocasiona transformaciones y que genera felicidad, que genera armonía y que genera una cantidad de cosas maravillosas. Entonces cuando yo hablo de agradecimiento, hablo de esas tres cosas, saliendo del paradigma del merecer. O sea, me encantaría que los estudios que nos ven, que los líderes que nos ven, en un momento ese ejercicio de que hay muchas cosas en su vida que no son ocasionadas por lo que ellos pueden hacer, sino que son fruto del amor, de la generosidad, de la vida misma. Que la vida a veces nos da unas cosas que uno no, uno tiene que gozarse. Y eso implica entonces capacidad de contemplación eso implica capacidad de sorpresa. A mí me da mucho miedo que el mundo tecnológico en el que vivimos que tiene tantas cosas emocionantes nos puede hacer perder la capacidad de contemplar como todo es así. Tú sabes que vivimos en el mundo de lo rápido. Blanca, uno puede perder, uno puede perder la capacidad de contemplar las cosas porque eso significa dedicar tiempo. Dos, de sorprenderse. Es que hay maravillas. Yo no sé si les pasa pero son igual cosas maravillosas. Yo a veces no quiero perder esa capacidad y ahí sí la capacidad de agradecer. Ya te cuenta como contemplar, descubrir lo maravilloso que son las cosas dejándose sorprender y agradecer. Eso es una práctica espiritual necesaria. Mira que es muy bonito todo lo que estás diciendo porque cuando uno lo ve con los lentes de la ciencia estamos hablando de saborear. Nos perdimos la vida, nos habituamos y eso es muy triste. Cuando se rompen las relaciones, cuando pierdes el sentido de tu trabajo, cuando dices entré como en esa monotonía, te habituaste. Diste por sentado que vas a tener todo siempre. Por eso ese dicho tan coloquial pero tan famoso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde porque te habituaste y te diste por sentado que todos los días tu pareja está ahí, que todos los días tu trabajo está ahí. Pero hacer esa pausa consciente que nos invitas de asombrese, respire, dese cuenta, lo conecto con algo muy bonito que se llama el capital psicológico. Mira, todos los seres humanos así como tenemos un capital financiero, tenemos un capital psicológico y tú lo abordaste en el libro desde la espiritualidad y no sé si conocías el término porque abordaste el tema. Mira, hablaste de esperanza que ahorita quiero que lo retomemos que es uno de los componentes claves del capital psicológico sin esperanza los deprimimos. Hablaste de optimismo que si te vas al pesimismo no ves las oportunidades. Hablaste de la confianza en uno mismo que es la autoeficacia y todo esto que tienes ahí nos lleva a la resiliencia. Entonces yo decía esto es un libro de capital psicológico visto desde la espiritualidad de cómo la vida espiritual te hace fuerte, te hace valiente y lo leía como con mucha conciencia porque me inquieta el tema de la salud mental y yo decía es que esto es una guía de salud mental. Entonces me parece muy lindo porque como que integraste de muchas fuentes es que has bebido en todos estos años de que sé que eres un inquieto y un curioso y siempre te formas y lograste hacer esto. Entonces todo eso que te cuento del capital psicológico me lleva a preguntarte algo y es el tema de la esperanza. Mira los temas de salud mental que tenemos de ansiedad de suicidio de depresión son la crisis de la desesperanza. Cuando tú logras crecer espiritualmente tienes esperanza eso te da unas estrategias de afrontamiento ante muchos momentos duros de la vida. Entonces me gustaría que nos ampliaras un poquito más como ese abordaje tan bello que hiciste de la esperanza. Sin duda este es uno de los temas que en la teología más me impresionó y más me llamó la atención. De hecho dos autores allí un filósofo Ernest Bloch con la famosa filosofía de la esperanza y un teólogo que acaba de morir hace poco Jürgen Molman que hablaba de la teología de la esperanza. Es un tema que me apasiona porque estoy de acuerdo con un tío en que si no hay esperanza pues enfermamos enfermamos integralmente mira yo defino la esperanza como la certeza de que el futuro va a ser mejor yo defino la esperanza como la seguridad la certeza de mañana tiene sentido y lo hago no desde la magia no desde que ahora va a salir algo mejor lo hago no desde desde el talismán no voy a voy a tener una pata conejo que me ayuda a que eso no respeto esas posibilidades pero no lo hago desde ahí lo hago desde la certeza de que en el presente estoy dando lo mejor de mí y como el futuro es consecuencia del presente si verdad el futuro es consecuencia del presente a veces lo olvidamos yo creo que a veces lo olvidamos yo creo que a veces nos concentramos tanto y separamos tanto el futuro por eso nos da ansiedad y por eso nos da tantas cosas porque se nos olvida que hoy estamos construyendo el futuro porque normalmente el futuro es consecuencia de lo que hago pero yo creo que mañana va a ser mejor porque mi presente se está viviendo con cuidado con disciplina con sabiduría con inteligencia con solidaridad con todas esas herramientas que la vida te da y ahí eso me genera tres cosas en la vida uno la certeza de que mi vida tiene sentido Blanca América yo yo no permito de ninguna situación me haga creer que la vida es un absurdo a pesar de experiencias duras a pesar de experiencias que no me logra explicar a mí me pega muy duro la muerte yo tengo ataques de tanafobia y ataques de tanafilia verdad pero ya esas tienen que ver con mi búsqueda en el interior y a veces a veces no entiendo a veces no entiendo la muerte pero ni eso puede hacerme creer que la vida es absurda la vida tiene un sentido y cuando yo descubro y vivo desde la opción de que la vida tiene un sentido yo soy capaz de construir un futuro emocional y eso es esperanza lo segundo yo creo que es importante creer en uno mira la esperanza es consecuencia de la relación contigo porque a veces planteamos la esperanza solo en relación con Dios o en relación con lo espiritual o en relación con no, no, no la relación básica de la esperanza es confiar en ti creer en ti si tú te conoces si tú te aceptas si tú te amas si tú sostienes una relación sana contigo si tú vives reconciliado contigo aún en medio de tus limitaciones aún en medio de tus vulnerabilidades tú eres capaz de creer que mañana vas a salir adelante claro cuando se acaba la esperanza cuando yo comienzo a dudar de mí ay, es que yo no puedo hacerlo es que yo tengo tantos defectos es que yo no sé qué es que yo no sé cuánto y como hemos vivido en una antropología pesimista porque yo creo que hemos tenido una antropología pesimista aún la religión a veces ha tenido una antropología muy pesimista desde el propio Platón a mí a mí ese desprecio del cuerpo por ejemplo a mí me genera trastornos y nosotros hemos creído yo me imagino que por influencia platónica hemos creído que no somos tan valiosos no, eres valioso tú eres valioso y cuando tú te conoces te aceptas te amas tú puedes construir y cuando tú crees en eso hay esperanza en la vida voy a decirlo más simple no pretendas tener esperanza si no crees en ti no pretendas tener esperanza si no confías en lo que estás haciendo y lo tercero de la esperanza que a mí me parece maravilloso es la certeza de que así como en el pasado pude superar dificultades ¿quién me dice que en el mundo no? claro tú y yo estamos aquí Blanca Blanca Meric tú y yo estamos aquí porque hemos superado momentos difíciles es decir ninguno llegó al lugar en el que está porque cayó del cielo en ese lugar tú el presidente de empresa que me está viendo la gerente de empresa o la presidenta de empresa que me está viendo no cayó del cielo siendo presidenta no fue que de pronto pimprar un pan pan presidenta no hay toda una lucha hay todo un proceso de vencer hay todo un proceso de realización es decir si tú en el pasado pudiste lograr esas victorias superar esas dificultades a veces fueron derrotas pero que pasaba por eso a mí me gusta tanto las cicatrices me gustan obvio yo afortunadamente tengo muy pocas y eso ha sido bueno conmigo en esa físicamente pero el otro día que le di una una cicatriz a mi madre pues ya mi madre es mayor yo estaba ayudándola en algo y le di una cicatriz y ella me dijo no me mires ahí y yo le dije no mamá al contrario esa cicatriz significa esa cicatriz es un relato que dice aquí dolió aquí triunfa ¿cierto? aquí no lió aquí tiene un pez mamá eso significó que hay un momento de dolor que hay un momento duro pero mira mamá limpaste saliste adelante entonces yo creo eso si en el pasado pude ¿quién me dice? ¿por qué no voy a creer en mí en el futuro creado? eso es esperanza son como tres elementos de la esperanza obviamente los planteo así más humanos por eso digo espiritualidad más humana porque yo pudiera echar mano de la etnología pudiera echar mano de la experiencia religiosa para tener esperanza también es válido también es legítimo para algunos pero como quiero que sea amplio para todos la planteo desde ese elemento antropólogo y es muy bonito porque yo creo que si en este momento de la humanidad vemos algo es la búsqueda de la espiritualidad por donde sea de no tengo que ahorrar y me tengo que ir al otro lado del mundo a sentarme en los Himalayas a ver si me ilumino o no me voy a volver budista y después no, no me voy a volver no sé qué exista pero yo creo que realmente tenemos es que volvernos compasivos amables generosos y ahí en ese momento es cuando de repente como que nos sentimos parte de algo mucho más grande que nosotros y siento que esa invitación nos la haces en el libro a no sentirnos como tan desconectados dices en una parte muy linda que no es una experiencia solitaria sino que es el encuentro con el otro entonces cuéntanos a ver ahí cómo lo hacemos cómo me conecto con otras personas en este camino y es una palabra de hecho hay una autora que se llama Karang Nansman ella es una monja teóloga que después terminó siendo antropóloga y hizo un análisis chévere sobre las religiones y trató de comparar todas las religiones tradicionales de la humanidad y descubrir qué era lo que las podía unir ¿sabes qué es lo que la podía unir? la compasión ¿qué? todas buscaban es decir más allá de las diferencias de ritos más allá de las diferencias de doctrina más allá ella hace un análisis profundo y creía que lo que realmente caracteriza estas experiencias espirituales es la compasión de hecho yo creo que la humanidad necesitamos establecer claramente que la razón de ser de la humanidad es cuidar yo no sé si recuerdas hay una Margaret una antropóloga que estaba dando una conferencia y le preguntaron de cuál era el vestigio más antiguo de la humanidad claro los alumnos esperaban que ella dijera la vasija tal las figuras propuestas tal la qué sé yo no sé la 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 rueda y ella les dijo un hueso un fémur roto y vuelto a sanar y ella se preguntaron qué es eso por qué y ella dijo porque en el mundo animal todo animal que se rompe un hueso muere porque la manada no puede preocuparse de cuidarlo mientras sana sino que la manada tiene que seguir la vida y ese y ese animal que se rompió seguramente va a ser presa de un depredador o simplemente va a morir si hay un si hay un fémur roto y vuelto a soldar es porque hubo alguien que lo cuidó alguien que se le tumbó y eso es lo más humano que hay qué es lo que nos define como humanos la capacidad de cuidarnos los unos a los otros que es compasión y que yo creo que es espiritualidad si a mí me preguntan qué es espiritualidad yo digo es capacidad de cuidar de cuidarme a mí y de cuidarte a ti de generar espacios y contextos en los que yo pueda estar lo más sano posible y generar espacios y cuidados para que tú estés lo más sano posible cuidado la espiritualidad no es aislamiento no es solitariedad la espiritualidad no es solitariedad cuando tú tienes una experiencia de soledad espiritual tú estás desconectado de otros pero tú estás atento a los otros si yo en este momento me voy a no sé al Himalaya yo sigo pensando en Alci mi pareja sigo pensando en Rosina mi madre sigo pensando en mis compañeros de mis hermanos mis compañeros de trabajo si estoy conectado con ellos no la solitariedad es cuando yo creo que no necesito a nadie que no la espiritualidad no nos puede que van a la solitariedad no nos puede llevar no siempre nos tiene que llevar a encontrar a lo acercarnos a lo entonces yo yo le invito a los líderes que están aquí a que piensen en la gente con la que trabajan claro que necesitamos su capacidad productiva claro que son un recurso pero también sean seres humanos que necesitan ser cuidados y tú comienzas a ser espiritual cuando piensas en esas personas ya no sólo por lo que producen sino por lo que son y entonces que te acercas ya con tu pareja no sólo porque puedes tener placer con ella no sólo porque pueden construir un proyecto juntos sino porque ella es alguien que te necesita y que tienes que cuidar así como tú la necesitas y tienes que hacer cuidado por ella y saquemos la espiritualidad de los espacios de egoísmo saquemos la espiritualidad de los espacios para decirlo con una palabra filosófica de los solidicismos que en el fondo son ego tú sabes que en el fondo son puros ejercicios de ego y que seamos capaces de descubrir al otro como alguien al que tengo que cuidar y alguien que me cuida desde la gratuidad desde la gratitud yo creo que si logramos vivir espiritualidad desde eso seremos muy productivos y seremos muy felices además que son dos palabras que deberían estar juntas yo quiero que la gente sea productiva que produzca más que se realice que sueñe que encuentre que lleve su empresa hasta los lugares más pero además de eso que se aprenda y yo creo que esas dos realidades van unidas cuando uno genera experiencias espirituales de este tipo eso es muy bonito porque porque es invitarnos a vernos de manera integral el cuerpo o la mente la vida espiritual y aquí viene acá hay una pregunta que siempre a todo el mundo le hacemos y es ¿qué te has leído que tú digas este libro yo se lo recomendaría a cualquier persona independientemente de quien fuese le recomendaría este libro porque creo que le aportaría en su camino de transformación yo soy de esos seres humanos que está al acecho de cualquier texto para leerlo ¿te acuerdas que el Quijote compraba cartapazos y no talía para leerlo que un día iba caminando el Quijote y un día había vendido un cartapazo por allá y él dijo lo compro y Ancho le preguntó ¿para qué lo compro? porque hay que leerlo todo y yo creo eso yo creo que lo último que a mí me ha llenado la vida y me ha dado paz en el corazón es leer por ejemplo y lo digo con en realidad me gustó mucho de Daniel Goleman Focus en estos días lo acabo de leer porque tengo miedo de que la vida nos distraiga cada vez más que el trabajo nos distraiga que los aparatos nos distraigan yo invitaría a leer Focus a ser capaz de leer eso me gustaría me acabo de leer el milagre antiestrés de Carlos Jaramillo alguien que aprecio admiro y aunque puede uno tener reacciones con algunas de las cosas que están allí creo que la invitación a cuidarse a no dejar que el estrés se lo lleve por delante el cortisol de las suyas con uno yo creo que vale la pena obviamente García Márquez me enseña en el amor en los tiempos del cólera yo creo que todo el que quiera aprender a amar debe leer el amor en los tiempos del cólera y a soportar la vejez porque uno no crea la vejez no te olviden que los latinos decían que la vejez era una enfermedad ¿verdad? sí una mirada pesimista pero bueno yo creo que es un tratado el amor en los tiempos del cólera es un tratado de esas cosas y por estos días en la biblia hay un libro que se llama el deutero de Isaías en el libro de Isaías hay tres libros Isaías son tres libros el primer Isaías el segundo Isaías y el tercer Isaías como yo amo yo amo el segundo desde el 40 al 55 ese libro está escrito para la gente que está viviendo crisis está viviendo una gran crisis una crisis total y el libro está escrito para ayudarles a la crisis y tiene tres ideas que a mí me maravilla y ojo no estoy planteando en términos teológicos estoy planteando en términos humanos uno la consolación nosotros necesitamos encontrar consolación nosotros no podemos dejar que los dolores y los sufrimientos nos lleven por delante uno necesita buscar consolación y necesita tener que dar las fuentes de consolación ¿cuáles son tus fuentes de consolación? dos restauración a mí ese verbo me encanta porque solo se restaura las obras de arte ¿verdad? y eso significa que tú y yo necesitamos vivir en procesos de restaurarnos de restaurarnos ¿sí? si quieren Mary yo entiendo restaurarse como cuando uno tiene problemas uno se rompe y queda pedacito de uno por todas partes en vez de restaurarse volver a encontrar esos pedacitos y volverse a juntar y tercero él habla de la creatividad de la novedad siempre las cosas podrán ser mejor y que podrán ser nuevas ¿ves? ese libro del de autorizaje lo leí ayer volví a verlo del 40 al 55 es un libro lo leí completico volviendo a intentar eso ¿ves? mira ahí te propuse cuatro textos que a mí me gustan que son de distintas áreas que leo cosas ¿verdad? literatura bienestar teología no sé eso es lo que se me ocurre ¿ah? no y mira que son súper complementarios hoy el día que nosotros estamos grabando este podcast estaba en un evento esta mañana y estaba hablando precisamente del declive de la atención Alberto mira en el 2020 nos midieron y éramos dori la de buscando anemo 12 segundos de atención nos miden 2022 8 segundos y hace dos semanas salieron los últimos resultados 3.5 no estamos aquí cada 3.5 segundos tú estás abriendo otra pantalla mental entonces estás hablando con la persona que amas pensando en la reunión estás en la reunión pensando en comer entonces esta desconexión está haciendo que tengamos relaciones muy vacías muy líquidas que el propósito se nos disperse que estás en un lugar y te lo estás perdiendo mira que triste cuando estás grabando un video de un lugar divino del atardecer en vez de mirar el atardecer entonces no super acusaciones me encantan me gustaría que cerráramos con un mensaje que le puedas dar a cualquiera de estos ejecutivos de estas personas que nos acompañan para que se encuentre de que esto es un camino en el que tenemos que seguir avanzando que no es que yo logre la espiritualidad sino que estoy en el rumbo de vivir una vida espiritualmente enriquecedora señor Ieso ahorita hablabas de la de la unicidad del ser humano pluridimensional pero uno somos uno yo quisiera decirte así como tienes que cuidar tu alimentación física porque hay que saber ser humano así como hay que saber cuidar tu mente porque hay que saber la cuidar así como hay que estar atentos a la producción a lo que hacemos también cuida tu espíritu cuida tu espíritu todos somos espíritu ojo que lo dije tenemos espíritu dije somos espíritu porque así como soy este cuerpo como soy soy un espíritu también es decir hay un mi cerebro tiene una facultad que llamamos espíritu que tengo que cuidarla yo los invitaría a alimentar su alma si me permiten decirlo en esos términos alimentar su espíritu a través de que a través de experiencias sublíneas dedíquense tiempo dedíquen conéctense con su presente con su entorno descubran que forman parte de un sistema tengan tiempo para amarse para descubrirse valiosos para ser agradecidos sean capaces de contemplar más la gente con la que están los lugares en los que están los espacios que ustedes tienen esa es una manera de alimentar su espíritu yo quisiera que usted fuera un líder fuera un gerente un empresario lo más exitoso y lo más productivo posible pero a la vez para lograr eso tiene que saber alimentar su espíritu tiene que saber alimentar su alma para que tenga fuerza para que pueda conectar para que pueda ser resiliente porque a uno no siempre le va bien para que pueda seguir adelante entonces si lo decimos en una palabra desarrolla tu inteligencia espiritual alimentando tu alma ay me encantó gracias no yo contigo me acabo hablando cuatro meses gracias por tanto gracias por tu generosidad por tus libros y por hacer parte de esta nueva temporada en la que de verdad queremos compartir con todas estas 40 mil personas que nos acompañan esa inspiración bueno y si quedaron antojados pues vayan y búsquenlo espiritualidad para humanos miren vayan búsquenlo maravilloso Alberto está en audio oye nada que disfruten esta nueva temporada de mente sana tips que haya mucho aprendizaje y sobre todo que se pongan tareas personales porque toda esta información es que yo no soy pretencioso yo no espero que todo lo que hemos dicho aquí se les vuelva a ustedes un tesoro yo aspiro que de todo esto ellos se encuentren dos o tres tareas que les ayude a trabajar en ustedes y a mejorar en ustedes tres pilas con la nueva temporada de mente sana tips un beso para todos y chévere estar con ustedes y chévere Gracias.